Hola que tal los preciosos amigos seguidores de Facebook de Mundo Hispánico espero que estén muy bien, un saludo muy cordial de su reportero y su amigo Mario Guevara como siempre dándoles noticias y información de mucho interés para toda nuestra comunidad hoy es miércoles, ya mitad de semana, gracias a Dios tratemos de aprovechar el tiempo al máximo y quiero comentarles mi crónica de este día tiene que ver con una historia super interesante de un abogado ustedes saben de que las cárceles deberían, en teoría, deberían de ser unos lugares más seguros donde una persona no puede escaparse donde no ocurran delitos adentro pero en realidad es todo lo contrario quiero comentarles el caso de un abogado un reconocido abogado del área de Florida este abogado aprovechó por años de sus privilegios como defensor público para poder abusar, literalmente, y abusar del sistema y lucrarse quiero comentarles de que este abogado tenía sus fantasías medio ocultas y una de ellas era pues obviamente tener relaciones íntimas con presas él a varias de las prisioneras que él visitaba él les ofrecía reducirle sus sentencias o les ofrecía incluso dinero a cambio de que tuvieran relaciones con él ahí en la cárcel, ahí mismo donde las interrogaba, donde las entrevistaba mejor dicho, ahí mismo le hacían el sexo oral y todo lo cacharon, ¿verdad? lo cacharon cuando este abogado venía saliendo de la cárcel y venía con el cíper abajo se puso nervioso cuando le preguntaron y pues obviamente los carceleros metieron su información al sistema y se dieron cuenta que ya lo estaban investigando a él antes por, de hecho estaba en probatoria por, igual, por haber solicitado prostitución en festivales y también lo estaban investigando por haber pagado sobornos y por haber recibido sobornos, perdón e introducir objetos prohibidos a la cárcel así es que tenía una fichita este hombre cuando le revisaron su celular descubrieron que acababa de tener sexo con una interna y que lo había grabado con su teléfono así es que obviamente se le vino el mundo encima hoy, el hecho de ser un abogado o el hecho de ser un doctor hay carreras que son extremadamente complicadas caras, costosas, que requieren mucho tiempo y son las que más deberían de cuidarse pero pues este hombre, ¿verdad? como diría el Chavo del Ocho pónganle en cero por bruto, diría el Chavo del Ocho este hombre, simple y sencillamente por una calentura por una, sus adicciones sus fantasías sexuales él vino a perder su puesto él vino a perder su trabajo, su profesión la barra de abogados de Florida este hombre radicado en Tampa le quitó su licencia sin pocas palabras a sus 58 años vino a perder todo por lo que había luchado toda su vida y nada más ni nada menos que por una mujer bueno, por varias mujeres porque se comprobó incluso que a una de ellas le depositó 10 dólares en su cuenta en la cárcel para que compraba su sopita y cositas ahí pero a cambio de una de que le haya hecho sexo oral pero además de eso a ella no le cobro nada por defenderla le hizo el trabajo por bono o sea que en realidad le hizo un trabajo de varios miles de dólares pero bueno miren la diferencia tal vez se dio un gusto temporal pero ahora está el pobrecito bien bien jodido como decimos nosotros los salvadoreños bueno, esta fue mi crónica de hoy aquí les estoy poniendo el enlace en este link les estoy poniendo el enlace con las fotos del tipo y con todos los pormenores de donde sucedieron estos hechos de que lo acusaron como la barra de abogado le cayó encima sin mediar palabra y que sirva esto de ejemplo para cualquier persona que tal vez tiene su profesión pero que fácilmente puede cometer este tipo de estupideces bien dicen que por allá que con una falda cualquier persona es capaz de caer cuídense mucho mi gente su amigo y su reportero Mario Guevara recuerden lo veo primero aquí hasta pronto